A todos los amantes de la literatura, hoy estamos emocionados por compartir los detalles de un evento especial que tuvo lugar en Barnes & Noble el pasado 7 de octubre. La conocida cantante, conferencista y autora Elizabeth Sánchez presentó su primer libro titulado Viva de Milagro. La presentación tuvo lugar en la prestigiosa librería Barnes & Noble con luz peraza donde un nutrido grupo de entusiastas lectores se reunió para dar la bienvenida a la autora y explorar las páginas de su nueva obra. La atmósfera estaba llena de expectación y emoción. Elizabeth Sánchez, una cantante y escritora aclamada por sus trabajos previos, deslumbró a la audiencia con su presencia carismática. Durante la presentación, compartió sus inspiraciones detrás de Viva de Milagro, una historia que explora la resiliencia, la esperanza y la fuerza interior de los personajes principales. Durante la presentación, Elizabeth Sánchez también compartió anécdotas personales y el proceso de creación detrás de la novela. La audiencia tuvo la oportunidad de hacer preguntas y conectarse con la autora de manera significativa, lo que agregó un toque especial a la velada. El evento en Barnes & Noble fue un testimonio de la pasión y el amor por la literatura que une a las personas. Los ejemplares de Viva de Milagro se agotaron rápidamente y los asistentes se llevaron consigo no solo un libro, sino también una gran experiencia inolvidable. En resumen, la presentación del libro Viva de Milagro de Elizabeth Sánchez en Barnes & Noble el 7 de octubre fue un triunfo literario. Los asistentes quedaron inspirados y con un nuevo aprecio por la presentación de las historias bien contadas. Si aún no has tenido la oportunidad de sumergirte en este cautivador libro, te invitamos a hacerlo. Gracias por unirte a nosotros en esta crónica de un evento literario inolvidable.